Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Eucaristía correspondiente al sábado de la séptima semana de Pascua, desde Televida Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Arroba Televida. En las lecturas de hoy se nos enseña que debemos obrar siempre con la verdad, para no perjudicar a inocentes. Sean humildes y entregados a la verdad de Cristo, haciendo el bien. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540M, TV 3, Bocachica, Promese MRC. Oramos por los difuntos. Marisa Eladia, Brigid Hernández Vía, Rafael de Peña Armonte, Cecilia García, Ramón Corporán, Gregorio Vázquez, María Toribio, Ramón Brea Basin, Teófilo Martes, Teresa Brea. Oramos también por intenciones especiales, por los televidentes y donantes de Televida y por liberación. Por la salud de Emilio Salazar, por la fortaleza de su hija Brígida, por la salud del doctor Augusto Matos, por la salud de Natividad Banderjord, Miguel Antonio Veras y Ana Rosa Infante, por Marixa también. Con el corazón abierto a Cristo resucitado, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. Reverendo Padre Francisco Castillo Montilla, de la Parroquia La Altagracia, del 27 de febrero, acompañado del diácono Rafael Martínez. Cantamos. Estamos hoy reunidos, Señor, para alabarte. Reunidos en tu nombre, gritando con ardor. Reunidos como niños que alegres van cantando, exclaman aleluya al nombre del Señor. Has dicho que en tu nombre, barreras se rompían. Has dicho que en tu nombre podemos perdonar. Has dicho que en tu nombre enfermo sanarían. Pues eres Jesucristo, Señor y mediador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y unicio. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, que a ustedes, hermanos, me interceran por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a los que hemos celebrado las fiestas de Pascua. Concélvalas por tu gracia en las costumbres y en la vida. Pon nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra. La primera lectura tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, este texto nos presenta a Pablo, hecho preso injustamente, y mostrando su perseverancia, humildad y fidelidad en su maestro. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. Tres días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo, Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén, me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, he querido veros y hablar con vosotros, pues, por la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Vivió allí dos años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán su rostro, Señor. El evangelio de hoy, tomado de San Juan, en este evangelio vemos que Pedro pregunta con recelo a Jesús del seguimiento de Juan. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de verdad. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de verdad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en el pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces, se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos concluyendo ya prácticamente el tiempo pascual. Hoy en la tarde celebraremos la Vigilia de Pentecostés. Mañana celebraremos la Misa, el Día de la Soledad de Pentecostés. Y vemos la culminación del libro de los Hechos de los Apóstoles hoy como primera lectura. San Pablo, a pesar de que estaba preso, estaba en un lugar, en su casa, tenía un guardia. A pesar de que estaba preso, no dejó de anunciar el Evangelio ni de soltar a sus hermanos, estando recluido. Es una llamada a la atención a cada uno de nosotros, porque nos cuesta mucho evangelizar. Nos cuesta mucho de hablar a Cristo a los demás. De dar a Cristo a los demás nos cuesta muchísimo. Y vemos como muchas veces se nos acerca a alguien, cualquier persona, con cualquier dificultad, y nos cuesta mucho hablar de Cristo. Que debería ser todo lo contrario. Por el bautismo somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. El bautismo nos da, esta gracia nos da el don de la evangelización. Ser profetas en esta generación, anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Pero estamos viviendo en un mundo que vive en el egoísmo, vive en el encerramiento, vive en solamente vivir para sí mismo. Y cuánto nos cuesta servir a los demás. Pero el Señor nos llama, teniendo como ejemplo la vida de San Pablo, evangelizar. Pablo, a pesar de que estaba recluido, nunca dejó de anunciar. Aquí vemos cómo se defiende también, porque fue puesto preso injustamente. Y aún así, Dios le dio esa fortaleza. Fortaleza que nos quiere dar también a ti y a mí, de anunciarle a tiempo y a destiempo. En el evangelio, vemos la conclusión del evangelio según San Juan. Juan, el discípulo al que el Señor amaba, estaba recostado en el pecho del Señor. Y Pedro se cuestiona, y este, y el Señor le dice, y a ti qué. No puede pasar también a nosotros que estamos en nuestra parroquia, nuestro grupo, Realidad de Escritura o Comunidad, y se acerca a cualquier persona que viene nuevo. Y puede existir también ciertos recelos, porque el otro, que viene del mundo, lo queremos rechazar. Y nosotros, ¿de dónde venimos? Nosotros venimos de quizás cosas peores y queremos rechazar al otro. No debemos rechazar a nadie en la iglesia, porque el Señor, como te llamó a ti, como me llamó a mí, llama a todos, sin excepción. Dirá San Pablo, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo se dirigí de ustedes, refiriéndose al Señor. El Señor es que nos llama, nos guía, nos ilumina. Y no tengamos ese recelo de cuando el Señor llame a otros hermanos a su redir, sino al contrario, debemos hacer, como vemos en la parábola del Padre Misericordioso, hacer fiesta, porque ese hijo ha vuelto a la casa del Padre. Esa hija ha vuelto a la casa del Padre. Y concluye el Evangelio de Juan diciendo, muchas cosas hizo Jesús, si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían en todo el mundo. Sí concluye este Evangelio, y es cierto. En los Evangelios está contenido todo lo que el Señor quería que tuviera para nuestra salvación. Y es cierto, Jesucristo hizo muchas obras que no están escritas, pero esas más importantes se pusieron por escrito para nuestra salvación. Que le pidamos al Señor el día de hoy, nosotros poder estar unidos a Él, concluyendo este tiempo precioso de la Pascua. 50 días celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Y cada día nos va diciendo el amor que nos tiene. Asimismo estamos llamados a tener amor por los demás. Porque si no tuviéramos amor, van a nacer ir a nuestra fe. Jesucristo es amor. Y ese amor que quiere que tengamos a los demás, se traduce en el servicio. Que el Señor nos conceda a todos la gracia de servirle a Él con alegría, que es la evangelización. Que así sea. Oremos a Dios que nos invita a su reino de libertad y que quiere que le sigamos para anunciar su buena noticia a toda la creación. Y digámosle, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la iglesia predique el reino de Dios con libertad y presente a Jesucristo, salvador del mundo a todos los hombres. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los pastores del pueblo de Dios sean solicitos testigos de la verdad y celosos dispensadores de la gracia. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que María, la mujer fiel, nos mantenga unidos en torno a Jesús y nos enseñe a hacer cada día lo que Él quiere de nosotros. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Señor de la vida y de la misericordia, manifiesta tu amor y tu poder en cuanto con fe te hemos suplicado y haz que un día gocemos de la plena libertad de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acoge, Padre de bondad, todas nuestras súplicas, con seno, Señor, amarte sobre todas las cosas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable. A Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro viejo y de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que la venida del Espíritu Santo prepare nuestras almas con los sacramentos divinos, porque Él mismo es el perdón de los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido ante el asombro de los ángeles, a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como Juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede Él primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los alcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de luna. Santo, santo es el universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Señor, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, mi Dios mío, Dios mío, bendito y adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, con dolor y alabanza a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó Y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria Sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tus rostros Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejen caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo resucitado Compartan un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy vinda De que te explicas Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Jesús mío Creo firmemente Que estás en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo Recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieses venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Amén 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 Espíritu Santo Te necesito Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Y tu majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Gracias. Agradecemos al reverendo padre Francisco Castillo Montilla y al diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la palabra y a todos ustedes. Gracias por su asistencia y sintonía. Nos preparamos para recibir la bendición final. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Veremos gracias a Dios.